Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a la charla que vamos a dar Pedro Medina y yo mismo, dentro de lo que pueda, y mi chuleta me lo permita. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a presentar un poco el catálogo, que es un poco la excusa para hablar un poco del proyecto La desaparición de las luciérnagas, la que tanto Pedro Medina como Luis Francisco Pérez, que fueron autores de los textos del catálogo, pues para mí de alguna forma formaban parte de ese proyecto artístico, porque de alguna forma entraban y desvelaban. De esa otra forma teórica, ese proyecto en el que estuve trabajando alrededor de un par de años y bueno, que estuvo expuesto en el centro del Carmen de Valencia este año pasado y bueno, ahora hay una pequeña exposición en Madrid, en una galería de Madrid, en la que la base de esa exposición pertenece a este mismo proyecto y tiene esa cierta continuidad. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Josep. Intentaré ser breve, de hecho, si podemos dejar luego un poco de tiempo, incluso hablar de la exposición que hay ahora en Madrid, pero bueno, empezo sobre todo recordando a nuestro querido Luis Francisco Pérez, muchos a lo mejor lo conocéis, es el que prácticamente ha creado la crítica de arte seria en Facebook, ¿no? Y Luis Francisco, que es muy culto, muy divertido. Fue muy interesante también el curso del proceso. Tendréis luego el catálogo, además al final os hemos puesto también el link para que lo podáis tener, con lo cual voy a ir un poco por encima, ¿no? Incluso introduciendo cosas nuevas. Pero en el caso de Luis Francisco, seré muy breve, enseguida los dos tenemos muy claro la orientación para hacer dos tentos complementarios, que luego, por casualidad, porque lo usamos para cosas diferentes, acabamos citando los mismos autores. Una cosa rarísima, no ha pasado nunca, ¿no? Como por ejemplo las palabras y las cosas de Foucault o no, o de Rida. El caso es que, en el caso de Luis Francisco, lo veréis, él sobre todo lo que trata es la obra de Josep como pintor, o sea, toda la parte pictórica, en relación con un discurso musical. Digamos que en su discurso, casi que lo áptico, porque también el tacto, lo sensible, lo áptico, lo óptico y lo acústico entran en colaboración. Y de alguna manera lo que acaba haciendo es un elogio de la nocturnidad. A partir de la nocturnidad, justo en este juego de claroscuros, ¿no? De luces y sombras, acaba haciendo un recorrido por distintas piezas musicales que hace dialogar con las obras de Josep. Os lo aconsejo, sobre todo porque luego he estado viendo en alguna cosa que he hecho sobre la exposición de Madrid que desarrolla ligeramente otro punto que hemos tenido de contacto, que en los dos textos aparece como algo secundario, pero veo que va cobrando importancia, que sería entender también las obras con una especie de paisaje poético, ¿no? Él habla de imagen poética, imagen de prosa, ¿no? Los dos coincidimos en esa parte poética. Yo, por otro lado, que ahora comentaré. Bueno, os aconsejo, desde luego, Luis Francisco, que recordamos con mucho cariño ese elogio de la nocturnidad. Y, en cambio, mi texto afronta, y es algo que vimos incluso con Pedro de la Gran, ¿no?, en Madrid, cómo definir esta obra y lo rica que es, porque nos agota, ¿no? Hemos estado discutiendo tantísimo, se puede afrontar de tantísimas maneras, puede servir para tantas cosas y yo cada vez me doy cuenta de más, pero en principio privilegie dos cosas. Si podemos poner la charla, porque estamos aquí hablando de mi otra presentación. En mi caso, sobre todo, hay dos aspectos que destaqué. Uno, el origen de la serie. Sabéis que la desaparición de las luciérnagas hace alusión a Pasolini, igual que ocurre con el texto de Madrid. Bueno, esta era la sala, que la hago ver muy rápidamente, con algunas de las piezas. Y aquí aparece parte de lo que es el origen del texto. El texto está inspirado en Pasolini y, a su vez, por la lectura de Didi Huberman que hace de Pasolini. He dejado esta referencia, que precisamente es todavía de un Pasolini crítico y que aún cree en la esperanza. Algunos de los conceptos van a aparecer varias veces. De hecho, retomaría Luis Francisco para otra cosa que también coincidimos, que es la idea del miedo, ¿no?, a qué nos mueve y qué es lo que hay en la sombra. En este caso, este poema de Pasolini, bueno, lo estoy leyendo, quito la flecha, es todavía de un Pasolini en el que, en todos sus poemas en dialecto, todavía creen la esperanza. Él tiene mitificado frente al mundo capitalista, a la ciudad, mitifica el campo. Y es un Pasolini, aquí cuando habla de Gobetiano, es Gobetti, que era un famoso luchador contra el fascismo, ¿no? Todavía, y de hecho, pues hay películas como ese maravilloso monólogo que hace Orson Welles en La ricotta, ¿no?, en la que critica al hombre medio. Él todavía está presente en mitificando ese pasado y luchando contra ese capitalismo. En un principio, aquí esa esperanza se identifica con lo que podría ser un posicionamiento de izquierdas, ¿no?, y sobre todo antifascista. ¿Qué va a ocurrir en el texto que inspira esta exposición? Es un texto que se conoce como… es un texto del 75, ya casi en sus últimos días, se llama El voto del potere, sería el vacío del poder, pero es conocido como el artículo de Le Luchole, o sea, el artículo de las luciérnagas. De ahí viene el título de esta exposición. En ese artículo, bueno, cuenta muchas cosas, es un artículo de periódico largo, esos periódicos en Italia gigantescos en los que no se da solo información, sino se opina y se argumenta sobre un tema, empieza hablando de la nostalgia de las luciérnagas que él veía en las ruinas romanas de su infancia. Esas luciérnagas se habla, que ya no están, no se pueden ver, porque la contaminación las había hecho desaparecer. Pero él dice que en realidad no es la contaminación. Aquello que no nos permite las luciérnagas es ese destello de los focos de la televisión. En el fondo, lo que acaba hablando en línea con Guirebor o tantísimos otros, es como el mundo mediático lo que hace es cegarnos y no dejarnos ver la realidad. La vemos solamente en medida a través de ellos. ¿Qué ocurre? Las luciérnagas ya no se ven porque estamos cegados. Hay un texto que no cito en el catálogo, pero que explica algo parecido. A lo mejor algunos de vosotros habéis leído el auto de Fede Canetti. Ese libro, en origen, se llama Dibblendum. Dibblendum, en alemán, es como la ceguera, pero la ceguera de estar cegado por una fuente de luz. Muy parecido a lo que está describiendo. En este caso, fue esa masa enloquecida que quemó el Ayuntamiento de Viena y él recuerda esa masa absolutamente alucinada por el destello de las llamas del Ayuntamiento. Toda esta época de masas, esta ceguera que dan los medios, es lo que da inspiración. Pero a diferencia de este poema, ya en el 75 Canetti es muy pesimista. Canetti Pasolini es muy pesimista. Y ya no hay esperanza. Él piensa que no hay esperanza porque la cultura ya no es resistencia. Y eso va a ser un concepto fundamental para luego interpretar este tipo de piezas. Bueno, este es el inicio. Didi Huberman, en cambio, intenta volver a tener esperanza partiendo de Pasolini. Va a hacer una lectura muy benjaminiana. Está muy influida por Benjamin y también en segundo plano, pero también por Giorgio Agamben. Y entonces vamos a intentar ver lo que luego él llamará que son este tipo de imágenes luciérnadas. Retomaré este tema luego y cómo lo vamos a ver aquí. Porque en estas imágenes es importante, porque frente a lo que hoy podríamos entender que es un continuum de las imágenes, por ejemplo, está el libro de Pepe Jiménez que salió hace poco, que habla de la necesidad de interrumpir ese continuum para poder tener una cierta crítica que nos ayude a interpretar ese continuum mediático, podrían ser lo que se entiende como esa imagen dialéctica en Benjamin. Esa imagen dialéctica en Benjamin interrumpe y al su mismo tiempo es también, en cierto sentido, como en las luciérnadas, es algo que tiene un destello que va encendiéndose y apagándose. Intermitente. Intermitente, ¿no? En ese sentido podrían ser las imágenes luciérnadas de Edith Huberman. Ahí he visto rápidamente la exposición, luego Josep tiene más imágenes, pero yo me quiero centrar, y aquí vamos a también marcar dos diferencias entre el catálogo y la exposición, en lo que eran los dos murales principales de la exposición. En este, como podéis ver, luego ahí también es interesante, en eso entra también Luis Francisco, en la idea del documento, de la historia, y luego cómo sirve de base para luego la pintura, ¿no? ¿Veis este gran mural? En el que imagino que podéis identificar algunas imágenes, arriba, por ejemplo, y ahí del 11S, nazis, ¿no? Luego, tanto en las pinturas como en los murales aparece Chernobyl, carnaval, la idea incluso de la amenaza química, ¿no? Que retomaría al final. Pero en el centro, en una especie de epicentro, si queréis, de horizonte, de eje, aparece de Sandro Gotticelli esta representación de la Divina Comedia. Es el infierno, ¿sabéis? Esta representación monumental casi de estos círculos concéntricos en los que Dante describe en la Divina Comedia. Y luego nos vamos a encontrar otro mural que al final no estuvo en la exposición, pero sí aparece en el catálogo, en el que hay otra Divina Comedia, en este caso de Yaskalot de 1612, ¿no? La primera a finales del siglo XV y esta de 1612. En ella, es curiosa, esta se pierde en la exposición, afortunadamente creo, porque sustituyó luego veremos una sala con unas máscaras que al final le dio un contraste muy bueno y que nos da pie a una interpretación que luego retomaré al final, ¿no? Pero aquí también de Caló lo vamos a retomar, ya que presentamos el catálogo, en el catálogo aparece y era otra idea, es otra representación del infierno en Dante. Aquí aparecerá, además de Caronte, nos vamos a ver todo este remolino de almas en pena, esta masa de almas y aparece también ese ángel guardián, que lo retoma, por ejemplo, Fabio Pusterla en Chénere e Terra, porque en el noveno canto del infierno aparece este ángel como descrito con un color de Chénere e Terra, quiere decir, Chénere son las cenizas y tierra, ¿no? Este ángel es el ángel del tránsito. ¿El tránsito a qué? Pues lo que vemos y es lo que vuelve a tomar, Didi Huberman, es que en el canto 26 del infierno aparece una especie de pozo, ¿no?, en el que están los consajeros, bueno, depende de cómo lo traduzcan, ¿no?, pero los consajeros pérfidos o algo parecido, en los que aparecen unas luciérnadas y son como una especie de anticipo, no son el lúchole, no son el lume, el lume. Como veis, la raíz se parece, pero el lume sería la gran luz del paraíso y de ella hay un pequeño fulgor que son ese tipo de luciérragas que aparecen en este canto 26. Lo que es interesante es al final la imagen de que es Tránsito, ese ángel guardián que es a que nos deja pasar, ¿no? Y me voy a concentrar, me voy a quedar en este álbum. Y dicho álbum de forma inconsciente no es un álbum, pero es un atlas. En cierto sentido, sería la Barbour un gran atlas. Y esto es importante, si tenemos en cuenta justo esta imagen, este tipo de imagen luciérnaga que estaba retomando de Huberman, ¿no? Porque lo que nos vamos a encontrar aquí no es una descripción narrativa, de ahí luego es muy pertinente lo que luego dirá a posteriori, ¿no? Luis Francisco, de no una imagen prosa, sino una imagen poética, porque no se intenta crear una prosa en un sentido de linealidad. Leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, al menos en nuestra cultura. Y lo que nos vamos a encontrar en este álbum, es preciso, con este álbum de nuevo, en este tipo de atlas, es con este eje de qué nos lleva al infierno, ¿no? Un tipo de relación con la historia que es muy curioso porque cuando vemos todas tus series desde 2015 hay como una relación problemática con la imagen, ¿no? Frente a ese continuum de las imágenes del que hablábamos y una especie de sobresaturación de imagen, hay como una, cómo relacionarnos con ese mundo e incluso aparece la tentación de la iconoclasia, ¿no? De la desaparición. ¿Por qué? Porque el objetivo sería el de cómo hacer sobrevivir las imágenes, ¿no? Cómo pueden sobrevivir estas imágenes. Bueno, precisamente, y eso explica también mi texto, que se articulaba en dos partes en torno a los murales, ¿no? Al final empieza con este, en el mezzo del camino de mi habita, ¿no? Es como empieza la Divina Comedia, o sea, a medias, a la mitad del camino de mi vida me encontré extraviado en una selva, en un bosque oscuro, ¿no? La oscuridad ya aparece ahí justo porque se había extraviado de la vía recta, ¿no? Así empieza la Divina Comedia justo entre sombras, acaba apareciendo Virgilio, que sabéis que acompañará, ¿no? Para encontrar a Beatrice a Dante dentro. Justo entra el infierno, tenemos unas puertas del infierno, con el la xate de mi esperanza voy que entrate, o sea, abandonad toda esperanza los que entráis que lo pondrán en los aeropuertos, ¿no? Pero lo podemos decir que en este caso, con más seriedad, era el infierno. Es este el infierno, pero ¿qué infierno es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es nuestra relación con este infierno, no? Con estas imágenes. Creo que es fundamental como lo ha planteado Josep y además es muy interesante verlo justo como continúa con otras series, ¿no? Esta no continuidad, esta no linealidad de la que podríamos hablar y que, por ejemplo, es fundamental para otros creadores y ideas como pueden ser Peter Greenaway, por ejemplo, ¿no? Peter Greenaway en Boloña, hace una historia de Boloña no lineal, ¿no? Dice, quien quiera contar una historia que lea un libro, dice, lo mío es otra cosa, ¿no? Aquí nos estamos encontrando con algo parecido y es muy interesante esta relación. ¿Qué ocurre? El problema es que partimos de un pesimismo enorme y una primera lectura podría caer en pensar que esto es una especie de friso apocalíptico y no lo es. Es todo lo contrario porque lo que intentamos, igual que ocurre con David Huberman, es ver cómo salvar las imágenes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Son muchos caminos y hemos estado discutiendo y podemos discutir porque todos veremos cosas distintas, ¿no? Pero es muy interesante el establecerlo en esta manera porque hoy día que estamos acostumbrados a discursos que son totalmente polarizados, pensad en nuestra política, no es una política de argumentos, una política de sentimientos, ¿no? En la que cada uno está en un sitio contra los demás, ¿no? Aquí lo que vamos a encontrar es una especie de poliperspectivismo con ese eje de entrada al infierno, ¿no? ¿Qué es ese infierno? Pues lo que estamos viendo es una especie de constante en la historia y esa constante en la historia sin duda es trágica. Y la pregunta final es ¿cómo puedo contarla? ¿Cómo puedo contarla sin ser cómplice? ¿Cómo puedo contarla sin de alguna forma servirme de ella o parasitarla, ¿no? Y en este sentido al final nos la devuelve no estando frente a sino dentro de, ¿no? Creo que todos pensaremos, todos relacionaremos, seremos atraídos por alguna de estas imágenes y vendrán contadas. ¿Y cómo hacerlo? Es muy interesante que esto normalmente se hace desde un documentalismo, ¿no? En cambio, aquí lo que vamos a encontrar es otro tipo de relación, de nuevo, ¿por qué? Lo que vamos a encontrar son esas imágenes luciérnagas. Y esas imágenes luciérnagas son muy interesantes. Voy a intentar ser rápido porque lo que intentamos hacer con estas imágenes luciérnagas muchas veces es precioso el libro de Agamben, que acaba apareciendo también, hace referencia a Didi Huberman. Es un libro pequeñito que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Creo que en ese sentido esta es de las piezas más contemporáneas que he visto. ¿Por qué él dice que los contemporáneos son muy raros? ¿Por qué? Porque nos relacionamos con un pasado, nos relacionamos con un tiempo, que es una gran oscuridad, con un pequeño destello, una luz a la que parece dirigida a nosotros pero que continuamente se aleja de nosotros. Digamos que es una cita a la que llegaremos siempre tarde. Eso es ser contemporáneo. Pero dice que hay que tener mucho coraje para mirar en esa oscuridad e intentar detectar esa luz. Aunque en un principio vemos y muchos ven esa perturbación de estas imágenes que conocemos, Chernobyl, nazis, manifestaciones, el 11S, esta perturbación, luego la retomaré, tiene que ver con la creación de perplejidad. Tiene que ver con esa imagen dialéctica de Benjamin, que en el fondo es construcción de una mirada crítica. Con lo cual lo que estamos encontrándonos es un caso muy particular de relacionarnos con la historia, que no es el académico, no es el lineal, no es el causal. Nos entrega a este continuum pero de forma aleatoria. Si cogiéramos las tesis de filosofía de la historia, en Benjamin se habla de estos cairós que rompen la línea del tiempo y al final son acontecimientos a los que saltamos. Él habla algo así como un tigre que salta en la noche, lo digo ahora mismo, como dice Luis Francisco en su texto de memoria, pero en el que ya no hay una causalidad si intentamos crear esta especie de ambiente de familia, que tienten estas imágenes. En el caso de Gamben y en el caso de Koselec, en este futuro pasado, es muy curioso porque hablan que la historia es una relación con lo que ha sido, pero la poesía nos hablaría de aquello que puede llegar a ser. Y ahí es donde vamos a empezar a ver que esto que aparece como la poesía, como si fuera alejado de un posicionamiento activo o ético y de ahí esa referencia a Pasolini, de un Pasolini todavía que pudiera ser. Esa referencia poética es la que nos hace entender el porqué también de ese recurrir a la pintura y no recurrir a una imagen puramente documental. Todo esto, ¿cómo se puede de nuevo entender? Pues vemos de nuevo esta mirada hacia el pasado y en el caso de Dijuerman, él habla de un momento en el que el pasado se hace presente para poder hablarle al futuro. Ese antes que habla una hora. En la dialéctica de Benjamin es ese tiempo ahora, ese acontecimiento, que lo que vas a darnos es muchos acontecimientos que todos nos acaban hablando de esa constante en la historia. Entonces, esa dificultad para poder relacionarnos con el pasado nos la da y no nos la da a través de la luz, nos la da a través de las sombras. Y eso es maravilloso y muy peculiar porque para que podamos ver otra vez la luz de las luciérnagas no necesitamos luz, porque necesitamos esa oscuridad para que vuelva a aparecer ese fulgor intermitente. Todas estas obras en ese sentido son por tanto imágenes luciérnagas. ¿Y qué ocurre? Esto cobró mucho más sentido. Luego si quieres pones la sala principal, esto era la entrada a la sala, en la que había esta hornacina que muy afortunadamente apareció esta imagen. Esta imagen, voy a hacer también alusión a otros textos que no están en el catálogo, pero que son muy pertinentes ahora que destacaremos precisamente esta escultura. Inicialmente fue un elemento que fue cambiando, no estaba seguro y afortunadamente acabó siendo principal. Y por eso mismo no aparece en el catálogo, pero a mí me recuerda mucho. Tiene que ver también con estos momentos de psicosis. El texto que le hace Canetti, precisamente del que hemos hablado al principio, Canetti, que no ha aparecido en ningún lado al final hoy, va a aparecer por todos sitios. Hay un pequeño texto, bueno, una recopilación de textos que en español apareció en el Fondo de Cultura Económica que se llama La conciencia de las palabras. Y en esta recopilación hay un texto que fue el que hizo Elías Canetti como homenaje a Germán Brock por su quincuagésimo aniversario. En Viena, el día que cumple 50 años Brock, es Canetti, que de alguna forma se elige como su propio discípulo. Es muy curioso cómo lo describe. Lo describe como el sabueso de la historia, ¿no? O más que de la historia de su tiempo, ¿no? Un ser site, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Él que sabe respirar su tiempo mejor que ninguno de nosotros, pero esto estamos hablando en torno a principios de años 30, ¿no? Si no recuerdo mal era el año 31 o 32. Dice, él que sabe respirar mejor que ninguno de nosotros nuestro tiempo, probablemente ya se esté asfixiando entre una guerra de gases y la gran gasificación del futuro, ¿no? Cuando lees esos textos es increíble, ¿no? Te entra un escalofrío, pero igual cuando yo para tu texto empecé a leer el texto de Pasolini, ¿no? ¿Por qué? Porque Pasolini es tan negativo porque dice que los focos, lo que no nos han dejado ver, es que creíamos que hayamos derrotado al fascismo. Y sin embargo, ese mundo mediático lo que no nos deja ver es que el fascismo tiene más fuerza que en ningún otro momento, ¿no? En ese caso hablaba de la democracia cristiana, ¿no? De aquel momento, 75, pero fijaos hoy, ¿no? Estamos rodeados de resurgir del fascismo y probablemente en medio del meme, del medio del chascarrillo, lo que sea, no se le da la importancia. Han vivido siempre con nosotros, solo que ahora, realmente por ciertas circunstancias, están saliendo, ¿no? Pues de nuevo, este mirar, este ser perplejos, este respirar nuestro tiempo y sobre todo todas las imágenes que nos das, que son imágenes luciérnadas que sobreviven, rescatan precisamente todavía ese momento en el que Pasolini creía que la crítica podía construir el futuro. Y ahora van a ser estas imágenes luciérnadas las que nos permiten relacionarnos con la historia de una forma no lineal, no causal, y si queréis, académica, cómplice, mediática, ¿no? Y es justo en esta pintura la que nos hace sentir esos momentos y verlos como una paradoja. Nos encontramos en el fondo ante un problema como el del adorno del final de la dialéctica negativa u otros textos, ¿no? Incluso está en la base luego toda la teoría estética, cuando él dice que no se puede hacer poesía frente a un montón de cadáveres, ¿no? Esto es en Panogramas de la Filosofía, donde dice exactamente esto y lo retoma en dialéctica negativa. No es que él rechace el arte, ¿no? Que ha sido otro de los finales del arte. Es que dice que normalmente el arte, y en ese sentido está muy claro que aquí no hay ningún tipo de concesión al decorativismo, el arte decorativo lo que hace es consolarnos de este mundo paradójico, ¿no? Y este mundo paradójico, ese arte nos consolaría y no nos haría resolver el problema y todos los horrores que ha ocurrido. En cambio, un arte que sea paradoja, que nos toque y nos plantee preguntas, es un arte que nos hace volver a preguntarnos el mundo. Retomarías, en cierto sentido, ese libro maravilloso que es la guía de perplejos de Maimonides, ¿no? Él dice que si nosotros vivimos, si queréis, en la complacencia o queremos saberlo todo, no nos haremos preguntas. En cambio, la paradoja, la perplejidad, lo que va a hacer es que salgamos de nuestro aportronamiento y eso nos lleva a ver el mundo, hacernos preguntas, incidir en él. Sería, en el fondo, la mirada filosófica. Pero lo que es muy interesante es que lo que nos está aportando al final todas estas imágenes, frente a una cultura que busca la luz, nosotros vamos a buscar sombras para, de nuevo, quizás la perplejidad sea la que nos pueda llevar a la lucidez, ¿no? En ese sentido, interpreto que desde 2015 todas estas obras, si queréis podemos hablar luego de la que hay ahora mismo en Madrid, sería una nueva guía de perplejos, que afortunadamente nos hace preguntarnos muchas cosas y, sin duda, ir de la perplejidad a la lucidez, ¿no? Bueno, si quieres seguir. Muy bien. ¿Y ahora qué digo yo? Ah, bueno, aquí al final, que sepáis cómo el consorcio lo hace siempre, tenéis todos los catálogos, igual que, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros también de ciudad de vacances, si lo queréis lo podéis descargar gratuitamente, ¿no? El link es un poco largo, yo he dejado la presentación, pero si vais al consorcio de museos tenéis ahí los catálogos, ¿no? Si quieres poner algo, bueno, si tenéis alguna duda, pregunta… Ok, el CENDEAC también tiene dos o tres ejemplares del catálogo que podéis consultarlo aquí en papel en el CENDEAC. Bueno, pues yo no puedo profundizar tanto, porque no puedo. Mi trabajo se basa prácticamente en pintar, ¿no? La reflexión siempre se da antes de meterte en el estudio y luego, para bien o para mal, el trabajo en el estudio es el que mayor tiempo conlleva, ¿no? Para un artista, sobre todo si hablamos de pintura o un trabajo que tenga esa correlación con lo artesanal, es decir, el arte trabajado a mano, ¿no? No quiero decir que la pintura sea únicamente artesanal, sino ese trabajo desarrollado a mano, ese cuerpo a cuerpo con la pintura, te hace dejar las reflexiones de las que has partido anteriormente cuando abordas un proyecto para resolver aquello pictóricamente, ¿no? Metido en tu taller, en tu estudio y de alguna manera abandonas esas inquietudes que tú has ido desarrollando, ¿no? Pero bueno, para esto, este tipo de proyectos son indispensables siempre alguien que colabore en ellos, ¿no? Un autor, alguien que deletree de alguna manera aquello que tú no has llegado a reflexionar pero tú estás realizando, ¿no? Y por eso los textos de Pedro y de Luis Francisco pues son… forman parte de este proyecto. Yo no habría podido escribir nada mejor, vamos, ni mejor, ni igual, ni nada de eso. Entonces, a ver, esto es aquí, vale. Bueno, os voy a contar un poco, pues eso, ¿no? De dónde nace el proyecto que, como ya hemos dicho, empieza con un… o sea, parte del artículo de Pasolini, el vacío del poder. Ya en la exposición ya había un vinilo en el que había un fragmento de ese artículo que podéis leer aquí, pero bueno, os traduzco el fragmento. En realidad son precisamente máscaras. Estoy seguro que si levantáramos estas máscaras no encontraríamos siquiera un puñado de huesos o de cenizas. Encontraríamos la nada, el vacío. Y en cierto modo, la mayor parte de las piezas hace un recorrido sobre esa visualización de la máscara, ¿no? La mayor parte de las obras hay, incluso en las imágenes que trabajo, las imágenes documentales de archivo con las que trabajan los murales de vinilo, aparece esa alusión a la máscara y a todo tipo de máscaras, ¿no? Únicamente a la máscara antigas, que por sí es casi una iconografía del miedo, ¿no? Forma parte de esa iconografía de las imágenes, sobre todo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, como decía el título, hace referencia al artículo de Pasolini, conocido por las luciérnagas, en el que alude a esas luces pequeñas e intermitentes de estos insectos o… Sí, ¿no? Sí, o sea, no, sí, son insectos de… Las cuales desaparecen a medida que el poder amplía esos focos de luz, ¿no? Cuando Pasolini escribe el artículo, habla precisamente del foco de la televisión, porque es el medio. de… obviamente en los años 75 no existía todo el universo mediático que tenemos hoy en día, evidentemente. El proyecto fue resultado de una convocatoria de producción y apoyo a la investigación, convocada por el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Un proyecto en el que trabajé, pues eso, alrededor de dos años, tomando como punto de partida este texto de realizador de Teorema o Saló y Saló o los 120 días de Sodoma. Pasolini, que además de cineasta, fue un lícido pensador de su propia obra y de la sociedad de su tiempo, advirtió de dos peligros. El integrismo moral y la cultura de masas como cultura de la transgresión rentabilizada, convertida en dinero, ¿no? Claro, son pequeños apuntes de los que Pedro ya ha profundizado anteriormente. El artículo en que me baso es visionario, es decir, Pasolini en este artículo se presenta como un visionario, ¿no? Cuando lees el artículo y te ves reflejado hoy en día con aquello que dice. Tiene la fuerza de… claro, es un artículo que contiene la fuerza de ese último Pasolini, ¿no? Ese último Pasolini que ya ha rodado Saló y que está decepcionado con todo, ¿no? El proyecto fue un site específico para una de las salas del centro del Carmen de Valencia. Bueno, fue un site específico, la iluminación también, estaba todo muy pensado como con cierta escenografía y muy pensando en la idea de montaje, ¿no? En un montaje… pues eso, que no fuese… que tuviese una narración, pero que no tuviese una narración lineal, que las imágenes contaran cosas por sí mismas en esa… porque sí, otro de los referentes que tengo… que los que me he basado en menor medida o en gran medida, ya que el mural que veis aquí, bueno, el mural ya puesto en pared, no, media tres metros por seis o algo así. Y, bueno, obviamente tiene esa referencia a B. Warburg, ¿no? De esa manera de cómo reinterpretar la historia, una historia no lineal, ¿no? A partir de acontecimientos… eso, que están en… a partir de acontecimientos que no coinciden en periodos históricos. Bueno, una de las referencias claras del proyecto es el uso del miedo por parte del poder para limitar las libertades del ciudadano, la cual apaga el destello de esas luciérnagas como metáfora de la luz de la cultura y la lucidez. Por eso entiendo que la desaparición de las luciérnagas es un título poético, revelador del contenido que intenté ofrecer en la exposición, ¿no? Mediante… bueno, en la exposición, bueno, pues fue realizada mediante una serie de pinturas, esculturas, las fotografías en vinilo, las fotografías no son mías, son un trabajo de archivo que he ido recogiendo, fui recogiendo durante ese año, año y medio de desarrollo del proyecto, ¿no? Y luego pensar cómo utilizaba esas imágenes, o bien en modo expositivo, tanto que el dispositivo historiador, ¿no? Que ponemos los paneles y es casi como, pues eso, vas viendo esa documentación en modo libro, en modo imagen, pero creo que, o sea, mi intención fue un poco resolverla, bueno, pues a partir de que formase parte del diálogo con la propia pintura, ¿no? Enfrentando ese trabajo de archivo a las propias pinturas. Y entonces se me ocurrió convertirla un poco en obra, ¿no? Que formase parte de… Bueno, yo recuerdo cuando entrabas en la sala, pues abrumaba todo un poco, porque era todo como muy barroco y los montajes pictóricos, aquí el mural, y en cierta forma abrumaba, ¿no? Pero bueno, creo que fue una buena solución, ¿no? Enfrentar al espectador en ese sentido a todo este tipo de imágenes, ¿no? Además, como en grande, como cegando casi. Bueno, no buscaba la trasgresión, ni mucho menos en los trabajos que realicé para la exposición, sino que utilicé las imágenes que por sí mismas tuviesen esa fuerza, ¿no? Una fuerza, una lucidez amenazada por un exceso de luz, de violencia, de poder destructivo. Desde la convocatoria a la exposición he ido buscando… Bueno, desde que se hizo la convocatoria hasta que se realizó la exposición, fui buscando más imágenes. Bueno, de hecho, no paramos nunca de… Bueno, mi forma de trabajo es ir archivando imágenes conforme se van desarrollando proyectos. Imágenes que se sumaban a las que tenía archivadas anteriormente. Saliendo de ese contexto del artículo de Pasolini y entrando en la iconografía de Didi Huberman, que es más onírica, más poética, más explícitamente poética, porque alude directamente al noveno anillo del inferno de Dante. Bueno, para ello utilicé referentes fotográficos de la primera… Bueno, todas estas imágenes de archivo que me sirvieron también para trabajar las propias pinturas que han ido desarrollándose durante el proyecto. Algunas no fueron expuestas, otras… Al menos unas cuantas. Pero bueno, todas estas imágenes que he ido trabajando… Pues bueno, he ido utilizando referentes fotográficos de la primera mitad del siglo XX, del cine primitivo, de la fotografía de principios del siglo XX y finales del XIX. Y también algunos de los referentes en el trabajo pictórico que realizo es Lynch, o también la pintura de Gerard Richter. En cuanto a las máscaras antigas, en esa iconografía que os decía antes, que es esa iconografía que podemos… O sea, reconocible del miedo en esas fotos de la Primera Guerra Mundial. Y también esa referencia a la máscara como supervivencia del mito, y en tanto que mito también como imagen, esa supervivencia de la propia imagen. De hecho, el mito siempre se ha comunicado… Bueno, una de las comunicaciones más potentes ha sido la imagen, ¿no? Bueno, os voy a poner imágenes de la instalación, que bueno, ya os digo que era la instalación con las esculturas. Que bueno, quedaba potente, de cierta forma, por la escenografía, ¿no? Esa luz escenográfica en la que… Bueno, aquí en las fotografías no es lo mismo que en la sala, pero claro, en la sala entrabas, el habitáculo estaba como oscuro, y parecían los bustos estaban como elevados, ¿no? Sobre las peanas en gris oscuro, la habitación oscura, pues parecía que los bustos estuviesen eso como levitando. Bueno, estas máscaras antigas utilizadas como símbolos que pusieran una alteridad y abre sus límites, de las que también habla Pasolini, en ese fragmento que os he puesto antes, ¿no? Donde dice que el poder utiliza máscaras y si se las quitaran, pues veríamos que detrás no hay nada. Bueno, son máscaras que introduzco desde su definición griega, ¿no? Desde la palabra prosopon, que es a la vez rostro, máscara, persona, personaje, lo que se muestra y lo que da por delante. El secreto de estos bustos está quizás en la copia de un retrato de Julio César, que hay justo debajo de la máscara antigas, ¿no? Y en ese intento de fusionar esa iconografía del poder con esa iconografía del miedo para la pieza. Y bueno, poco más que deciros. Bueno, un poco la intención del proyecto en este espacio expositivo, pues volvemos un poco a eso, ¿no? Muestra el horror de la luz sometida a las tinieblas, quizás ese intento de buscar en las tinieblas para que nos devuelva o para hallar un poco de luz, como decía Pedro anteriormente. No aborda la idea del miedo como la del terror, ¿no? Ese terror... No sé, más... Uy, ahora mismo no me sale la palabra. Pero bueno, esa idea del terror más radical, sino como reflejo de temores o inquietudes, ¿no? El terror más básico, ¿no? Bueno, yo he ido rápido. He ido rápido para no pasarme los 20, ¿no? Pero he ido dando otro tipo de referencias, pero hay justo la del miedo, está citándolo mucho. Hay una en el texto, además ha desaparecido hace poco, de Remo Bodey. Hay un libro maravilloso que se llama Geometría de las pasiones y lo que habla es justo que nuestro mundo se mueve por pasiones, ¿no? Lo que acaba tratando son pares dialécticos y justo uno es el miedo y la esperanza. Él justo, además, va contando cómo el miedo se transforma en terror. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? El jacobinismo lo convierte en terror y el terror, en el fondo, y el miedo es siempre el camino más fácil para la manipulación. O sea, el poder lo ha usado siempre, ¿no? Lo que es interesante, cuando lo trata Bodey, sobre todo muchos textos que tiene Juventud, es que cuando estamos hablando de todas estas imágenes como un retomar la esperanza frente a ese miedo, una forma de construir una crítica que nos haga salir de ahí, que además la necesitamos en todas las épocas, él se da también cuenta, haciendo alusión a Erzblog, esa utopía basada justo en la esperanza, ese principio esperanza, quiere un principio de esperanza sin ningún tipo de control, en este caso sería más bien corregirlo a través del principio de responsabilidad de Hans Jonas, ¿no? Lo necesitamos. En este caso, es muy interesante, estaba todo el rato hablando, ¿no?, del miedo, del medio que has usado, ¿no?, y estabas hablando casi de la máscara y la ausencia. Estaba pensando enseguida, por un lado, necesitamos la imagen que nos haga cuestionar aquello que nos han impuesto, ¿no?, aquello que nos manipula, que es el miedo, y el medio que has usado para ella, que es la pintura, el propio mito del origen de la pintura, ¿cuál es?, ¿no?, cuando vemos, o sea, más que la pintura de la imagen, de la palabra de la imagen, hay muchos, ¿no?, pero casi siempre sabéis que la amada, bueno, imagino que lo sabéis casi todos, ¿no?, muy famosos, la amada, que cuando su amante se iba a ir, lo que decide es proyectar con una vela su sombra y dibujarla en la pared, y luego su padre la sombra la convertirá en una máscara, y, al final, la pintura como la presencia de una ausencia, ¿no?, son muchas las ausencias que, al final, nos remiten a cuestionarnos, a volver a la historia, a reflexionarla, ¿no?, y, sobre todo, a intentar retomar esa crítica para no ser presa de ese miedo que nos paraliza y, al final, nos manipula, ¿no?, ¿cierto?, como a mí hace un rato, que ya me he puesto nervioso, me ha entrado el miedo, el pavor, ya no podía seguir. ¿Y si nos puedes poner algo de la exposición de Madrid? Sí, porque lo que es muy interesante también, cuando estábamos preparándolo, ha sido Mezzanine, por ejemplo, ¿no?, y otro tipo de series desde 2015, a lo que ha habido, lo que has hecho ahora, o ahora está en Madrid, en cierto sentido, todas viven, ¿no?, de ese cómo hacer sobrevivir las imágenes en una mirada crítica hacia la historia, ¿no?, y justo en Madrid se repiten algunas imágenes y otras son nuevas, ¿no?, como este tríptico y algunas más. Sí, 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 en Madrid, bueno, pues eso, la base del trabajo son algunas de las obras de la exposición en Valencia y también, pues eso, recurrí a alguna obra de Mezzanine, de proyecto Mezzanine, que de alguna forma es un poco el... donde se incuba, ¿no?, la forma de trabajar en tanto que alas y de recuperar y de trabajar la pintura a partir de las imágenes de archivo, que luego, conforme vas trabajando, obviamente, vas transfigurando, ¿no?, es algo que también a tu de Luis Francisco en el texto de aquí de Madrid, de esa transfiguración de la imagen documental a la imagen pictórica, ¿no?, bueno, como veis, la galería es algo más chiquitica que el espacio en Valencia, claro, y mucho más luminosa, ¿no?, era como... bueno, obviamente, ya no hay un proyecto específico para la sala. Bueno, pues esta... si vais por Madrid, vais por La Gran, hasta el 4 de abril la podéis... le podéis echar un vistazo, podéis visitarla.